la diputada Cristina Vilota. Buenas noches, presidente, compañeras, compañeros, diputados, diputadas. Sepan disculpar, fue un desperfecto técnico. Hola a todos y a todas. Gracias, señor presidente. El presente proyecto de ley tiene como objeto declarar ciudadano ilustre post-mortem a Fernando Pino Solanas, quien nos dejara hace muy poco falleció el 6 de noviembre del año 2020 a manos de este maldito COVID mientras se desempeñaba y nos representaba como embajador argentino ante la UNESCO. Hablar de Pino es pensar en su trayectoria, pero no en su trayectoria únicamente como cineasta sino también como una figura destacada en la política comprometido con la problemática social, con la soberanía productiva y en la defensa siempre de los derechos humanos. Es un proyecto que desde mi lugar lo sentí como un reconocimiento necesario a este bonaerense que luchó por sus ideales, que también son los míos, desde el arte y desde las ideas y que no se rindió ante las adversidades. Es un proyecto que tengo el honor de compartir autoría con la compañera diputada Susana González, quien en su inmensa generosidad me cedió el uso de la palabra que seguramente tiene muchas anécdotas que contar con Pino quien lo vivió mucho más de cerca y que lo acompañó en este espacio político como lo es el Frente Grande Es imposible pensar, por lo menos para mí, en el cine argentino sin la presencia de Pino Solanas no solamente por su destaque como cineasta sino porque supo hacer del cine una herramienta de política y social de transformación Fue un militante férreo del centro de izquierda argentino Se destacó siempre por estar en búsqueda de los consensos Fue un gran arquitecto y creador de espacios como el Frente Grande, como el Frente Sur, como el Proyecto Sur un compañero que llegó a ocupar lugares importantes como senador, como diputado nacional, como convencional constituyente Desde muy joven su pensamiento se fue visto influenciado por grandes pensadores como Scalabrini Ortiz, como Arturo Jauretche, que seguramente fueron los causantes de muchas de sus obras a lo largo de su vida Fue durante la clandestinidad de la dictadura que Pino utilizó el cine para transmitir su repudio ante las atrocidades económicas, políticas y sociales de la dictadura llegándola a denunciar a nivel internacional y siempre con un solo norte la defensa de los derechos humanos Con la democracia también regresa al país y fue en la presidencia de Carlos Menem y su giro, algunas políticas neoliberales que alzó nuevamente su voz, denunciando pública y judicialmente medidas tales como la privatización de los canales de terrorización, la reforma laboral y la entrega del patrimonio nacional a los capitales extranjeros, entre otras tantas Fue un hombre obsesionado y apasionado por la defensa del medio ambiente Buscaba una Argentina justa, una Argentina latinoamericanista con un protagonismo social, real, verdadero Lo recuerdo en las calles, junto a los jóvenes y me gustaría terminar este humilde y pequeño homenaje, y si me lo permiten en este mes tan significativo, en el mes de la mujer con una de sus palabras que él dijo en aquel debate del año 2018 donde aún todavía no lográbamos legalizar el aborto Y cito textualmente Hablo en nombre de una Argentina que quiere acabar con todos los miedos y que no quiere una juventud reprimida Ahí está esa gloriosa juventud en las calles Una oleada verde de chicas que está luchando por el reconocimiento igualitario de sus derechos El derecho a decidir sobre su cuerpo porque tenemos miedo de decir el derecho a gozar de la vida y de sus cuerpos Y lamento profundamente que en todos los debates que he escuchado hubo una gran ausente La mujer Evidentemente la mujer era un objeto descartado Y vaticinando lo que sucedería dos años después también nos dijo Hoy no es una derrota Se lo digo a las chicas que están afuera Es un triunfo monumental Hemos logrado colocar el tema en el debate nacional Será ley contra viento y marea Hoy y dos años después Así fue Muchas gracias a todos a todas Gracias presidente Gracias en especial a mi compañera Susana González Muchas gracias